Punto Info, la universidad es noticia. Se llevó a cabo en Esperanza un encuentro de escuelas agrotécnicas de todo el país. Como hace ya 12 años, en un septiembre también y para esta fecha, se dieron inicio a estos encuentros de estudiantes de escuelas agrotécnicas preuniversitarias. Es decir, que todas dependemos de universidades nacionales y estamos representados en la mayoría de las provincias del país. Y justo se da en el cincuentenario de la escuela, en el marco del cincuentenario, y a su vez ya prontito a un año más de la Fundación de Esperanza. Todos los años hay temas, digamos, que se van repitiendo, que es la parte de planes de estudio, de planes de mejora, pero cada año es un tema nuevo a tratar, no solo con los directivos, sino también con los alumnos. Los alumnos, después de participar en las distintas conferencias, tienen trabajos en comisiones, donde van a sacar sus propias conclusiones acerca del lema para cada reunión. En esta oportunidad, el lema es valor agregado. Cada una de las escuelas agrotécnicas producen. Producimos dulce, producimos chacinado, producimos queso. O sea, es que los chicos egresen de las escuelas agrotécnicas con una visión de cooperativismo, de asociativismo, para la producción o para darle valor agregado a las producciones primarias de cada uno de ellos. Yo creo que todo lo que sea agregar valor a la producción, trabajar en la formación de nuestros jóvenes para el agregar valor, para el emprendimiento, para innovar, es fundamental. Y los ejes de esta jornada, de toda la República Argentina, de todas las agrotécnicas dependientes de las universidades, es ese justamente, el agregar valor y el emprendedorismo. Así que lo vemos con absoluto beneplácito. Hay tanto para hacer en la producción primaria, en cada uno de los rincones del territorio de la República Argentina. Nosotros, como país, exportamos algunos granos, el 80% como grano. Y no como, con nada de valor agregado. Y otros, con muy poco valor agregado. Entonces hay que seguir trabajando en esto para generar este agregado valor, que en definitiva es empleo. Es mejor calidad de vida para nuestra población. Creo que algunos datos de la realidad, de lo que nosotros justamente estamos trabajando, en esto que decía, en la producción primaria, de revalorizarlo regionalmente, el tema de la producción de energías locales. O sea, todos estos nuevos contextos que nos presenta el mundo que nos toca vivir y donde los jóvenes van a ser figuras claves. La Universidad Nacional del Litoral participó de los Juegos Federados Deportivos de la región centro. El profesor de la UNL, Juan José Morano, habla acerca de la experiencia del equipo femenino de fútbol. Estamos muy contentos, te cuento, o sea, se juegan en Santa Fe, esta vez se jugó por primera vez en Santa Fe, se llaman los Juegos Deportivos Federados Regional Centro, que juegan provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y he invitado a especial Uruguay. Realmente una movida importante, organizada por la provincia. En el caso nuestro, nos invitaron a participar a nivel fútbol femenino, fútbol 7, categorías 2001, 2002, 2003, que hay poca, pero nosotros con la Academia Valores, que ya tenemos, podíamos representar. Personalmente con Horacio, le digo, mirá Horacio, está bueno que más allá que nosotros tenemos chicas para jugar, abramos el circo para los otros, hay grupitos que están, entonces para que seamos realmente representativos. Entonces logré, hablé con la gente del Pozo, de La Perla, con chicas de Unión que conocí, y que me mandaran dos o tres chicas. Entonces fue una especie de combinado, y nos juntamos el viernes, que nos presentamos con las chicas, el lunes entrenamos al gimnasio, porque había un viento barro, y el viernes fuimos a competir. Y, no, realmente muy grosa la cosa. La verdad que yo no había tenido la posibilidad, pero grosa, más de 160 personas por delegación, muy parecido a las olimpiadas universitarias que hacemos nosotros, que viajamos siempre. Y bueno, y con las pibas, todo fantástico, porque logré un grupito de piba divino, además con la profe Ani, que es genial como ayudante. Pero, a ver, el primer día, pues te cuento, con Entre Ríos, eran todos equipos armados. O sea, Entre Ríos, un buen equipo, nosotros teníamos buen pie, pero recién nos conocíamos, hasta inventábamos arquera para acá, para allá. Y nos vamos ganando a cero, se nos ponen a uno, te lo hago cortito, y después me hacen el 2-1, con una excelente individualidad que tienen, que es una chica, una 10, que es muy buena. O sea, esto, Fútbol 7 ya es un intermedio, no es tan simple, hay que saber jugar. Y bueno, pero igual las chicas bien, al otro día aparece contra Córdoba el equipo, el equipo ya un orden y la individualidad, se empiezan a conocer, hacen un gol hermosísimo, le ganamos a Córdoba muy bien. Y al domingo íbamos contra el Cuco, la selección uruguaya, grandotas como yo, pero además todas técnicas, una cosa, pero selección. Lo que pasa es que eso, te digo, nosotros no sabíamos a qué íbamos, había que participar. Y las nuestras unas pitufitas, porque había 2003, 2002, 2001. Pero realmente ahí el equipo, las chicas, te empiezan a creer, te empiezan a conocer, y entonces un orden, y dale, y dale, y venían de ganarles 6 a 0 a Entre Ríos, y 6 a 0 a Córdoba, o sea, imagínate. Y dijimos, vamos, y fuimos, y las pibas de 10, y mirá, y estuvimos hasta faltando 5 minutos del segundo tiempo, jugaban mejor ellas en cuanto a tenencia y demás, pero las nuestras, bien, vamos, solidarias. Y estuvimos, estuvimos ahí, estuvimos una, ellas estuvieron dos o tres, y faltando 4 minutos me pegan un tiro libre, que pobre arquerita mía del pozo, que ni al que era, mirá, no le sacaron la cabeza de suerte. Y me terminan ganando. Ahí a los 17 del segundo tiempo me hacen el tiro libre, a los 18 y 19, pero 3 a 0. Pero realmente, lo lindo, mirá, que para las pibas es una experiencia fantástica, para el deporte, para nosotros, y fundamentalmente que haya mucha gente, y que las aplauda, y que el mismo respeto a lo demás, ya súper feliz por ellas. Semana de la Ciencia, se encuentra abierta las inscripciones a la Primavera Científica. Hasta el 16 de septiembre está abierta la inscripción para participar de la decimocuarta Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico, destinada a escuelas primarias, secundarias y terciarias de toda la provincia. La UNL abre la convocatoria a escuelas de toda la provincia que quieran participar de la Primavera Científica, una propuesta que se realiza en el marco de la Semana Nacional de la Ciencia, la Tecnología y el Arte Científico. Esta actividad está destinada a alumnos de cuarto a séptimo grado de primaria y de primero a sexto año de secundaria, quienes podrán participar de dos jornadas en las que se integran actividades, experiencias, juegos, demostraciones y charlas de diferentes áreas del conocimiento. La Primavera Científica será en diferentes días según la sede en la que se llevan a cabo. En Santa Fe serán los días 22 y 23 de septiembre en el predio UNL-EATE. En Esperanza será el 20 de septiembre en el Campus Fave. En Reconquista y Galvez será el 22 y 23 de septiembre. Reflexiones del primer egresado de la Maestría de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Desde chico siempre fui muy demandante conmigo mismo. Cuando terminé la carrera de grado de contador también en la UNL, de la cual me siento muy orgulloso, pero siempre quería más. Siempre necesitaba, sabía que tenía que salir de la zona de confort y necesitaba encontrar qué era lo que me apasionaba. Estuve durante bastante tiempo tratando de encontrar qué era lo que me gustaba y había surgido esta, tenía la oportunidad en otra empresa en la que trabajé de hacer una maestría en finanzas, de un MBA. En su momento era un MBA, ¿no? Hice ese MBA con mención en finanzas corporativas y realmente encontré lo que yo digo que es mi pasión de por vida, que son las finanzas. Particularmente terminé el MBA y había salido este programa de doble titulación con la Universidad Alemana, que claramente era también algo que yo buscaba, más allá de que había terminado, digamos, ese MBA. Pero buscaba también buscar una experiencia internacional y conocer de otras culturas, otras formas de pensar. También había un desafío personal de conocer cómo era mi nivel de conocimiento en el resto de Europa y particularmente era finanza. Finanza en Alemania. Uno dice que los alemanes son sumamente organizados, muy meticulosos, muy prolijos con la forma de trabajar. Europa, particularmente Alemania, Luxemburgo y Suiza, también son capitales financieros del mundo, así que contribuía muchísimo más a internacionalizar mis conocimientos. Así que se nos planteó, si pueden hacer este programa, y la verdad que dije, sí, tengo que hacerlo. Se nos aclaró que éramos el primer grupo que iban a estar también aprendiendo y nosotros íbamos a estar aprendiendo también, así que había otro desafío que era aprender de esa experiencia, disfrutarla, pero a su vez trasladarle a las autoridades, a la universidad y a los futuros estudiantes un poco de la experiencia que habíamos tenido y cómo podía mejorarse también en el futuro. En general siempre me manejo así, de tratar de sacar lo mejor en las experiencias y aquello que a lo mejor puede haberse ocurrido algún inconveniente, ver cómo se puede mejorar. Sinceramente los que me conocen, mis amigos, saben que fue una de las etapas de mi vida que más disfruté, de la experiencia internacional de la carrera. Hice muchísimos amigos, hice un networking bastante importante, me traje contactos bastante interesantes, no solamente de Alemania, de la experiencia, sino del resto de los países donde también tuvimos la oportunidad de visitar y trabajar. Y en lo profesional claramente contribuyó a mi carrera, a mi desafío de desarrollo profesional, porque cuando estaba finalizando, de hecho, la experiencia en Alemania, yo en su momento cuando opté por tomarla, renuncié a mi trabajo, había un riesgo de irme a lo desconocido, que claramente lo tomé como un desafío personal y esperar que para el futuro va a ser mejor. Y cuando estaba terminando esa experiencia, sabía que volví a Argentina sin nada prácticamente. Y buscando en los últimos días, buscando trabajo en Alemania o en el resto de Europa, o también en Argentina, bueno, sale esta oportunidad en el Centro de Innovación Tecnológica de Sancor Seguros, que estaba buscando, particularmente machaba mucho con mi perfil profesional. Estaba buscando un profesional en el área de las ciencias económicas, que tengan una experiencia, digamos, de un MBA, de una maestría, particularmente que te hayan tenido una experiencia internacional. Y buscaban también con un dominio de inglés, que era básicamente mi perfil, digamos. Y cuando yo lo veía, dije, esto es para mí. Y, bueno, apliqué al puesto, traté de hacer lo necesario como para dar con las personas y mostrarles mi interés y decirles que todo lo que había trabajado en el pasado era justamente lo veía materializado en esa posición que ellos justamente estaban ofrecidos. Y la verdad que compraron esa pasión que yo les traté de demostrar y ganas de trabajar y de desafiarme. Y, bueno, acá estoy. Yo creo que sin el MBA ni siquiera se me hubiese considerado mi perfil para este puesto. Así que, de hecho, mi jefe, el personal acá del Centro de Innovación Tecnológica es un personal bastante calificado. El nivel de estudio y de conocimiento que se requiere para ingresar es bastante alto, por lo menos del staff que compone. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias realizan una campaña de promoción de la cooperadora para captar socios. Estamos en una campaña de promoción de la cooperadora. Arrancamos el lunes de esta semana y terminaremos el lunes de la semana siguiente. Lo que hacemos es una intervención acá en el hall de entrada de la facultad. Tratamos de invitar a todos los estudiantes, nuestros compañeros, que se sumen a colaborar a la cooperadora. Creemos que los que no son socios o no están participando hoy activamente es por una cuestión de olvido o más que por otra cosa. Así que por eso es que estamos haciendo esta intervención. Sumamos a los chicos de los grupos de estudio dirigidos y con ellos estamos haciendo la intervención justamente para tratar de invitar a todos nuestros compañeros y colaborar con ellos. La iniciativa surgió porque justamente veíamos que el número de asociados activos y al día eran muy pocos con respecto a la cantidad de estudiantes del padrón. Creemos que la cooperadora colabora muchísimo con nuestra educación, así que creímos importante ayudarla a ella a fortalecer justamente y tratar de conseguir más socios. La cooperadora invierte muchísimo en la facultad. Uno de los principales objetivos es mantener lo que en la facultad de ciencias veterinarias tenemos, que es la unidad académica productiva, que son unidades productivas de todos los grupos de estudio dirigidos. Además de eso, todo el equipamiento de aulas, la infraestructura y todo lo demás, los libros para biblioteca, todo eso lo aporta en gran parte la cooperadora. La respuesta de los estudiantes realmente es la que esperábamos. Nos dicen que realmente se olvidan de colaborar con la cooperadora y hemos sumado muchísimos socios. Esperemos seguir así el resto de los días y va todo sobre ruedas.